Circuito eléctrico de frenos en ruedas con propulsión eléctrica. Concepto de propulsión eléctrica en el automóvil. Control electrónico de los frenos eléctricos en las ruedas. Pedal de freno con cremallera de recorrido. Empujadores de frenos en las ruedas con cremallera donde engranan los motores eléctricos, los actuadores de frenos eléctricos en las ruedas. Cableado eléctrico de accionamiento para que funcionen los motores eléctricos. Freno de estacionamiento eléctrico. Funcionamiento de los frenos eléctricos en las ruedas. La respuesta de los frenos se adapta a la actuación sobre el pedal. Controla la tendencia al bloqueo con efecto AVS en cada rueda. Mantiene la aproximación de las pastillas a los discos según hay desgastes. Circuito hidráulico de emergencia. Se mantendrá hasta que se consigue aprobada la seguridad del sistema eléctrico de frenos en ruedas. Ya se monta en algunos automóviles con motor térmico. Este sistema que acabamos de explicar. Circuito eléctrico con hidráulico de emergencia. Las pastillas siguen funcionando sobre los discos. En uso intensivo podría aparecer FADING. Aunque los motores eléctricos podrían aumentar la fuerza de presión. Pero entonces aumenta la temperatura. Habrá que prever que se hace en este caso.